Soy la canción de la tarde, la madre selva y perfume Soy cotidiana y poeta, y en esa luz va mi lumbre Soy la pequeña y adulta, la que descubre los sueños Soy la mujer que en la lucha, va con trabajo y empeño Y soy la niña traviesa, que ha descubierto su estrella Soy la que firme y segura, va con todas y con ellas Soy un tambor de agua y río, y en ese río la siembra Siembra con ritmo y semilla, crece en el mundo miembra Soy la tinaja del indio, fermentando la cosecha La permanencia del tiempo, de llanto y luna soy hecha Y soy la niña traviesa, que ha descubierto su estrella Soy la que firme y segura, va con todas y con ellas Y soy la niña traviesa, que ha descubierto su estrella Soy la que firme y segura, va con todas y con ellas Va con todas y con ellas Va con todas y con ellas